Ya estamos, entonces, ¿no? Ya estamos, sí. Ah, solo es que la una. Ya estamos. Bueno, habrá que esperar a que venga alguien. Si no, pues... Tenemos buena compañía y go. Ahora le digo a mi madre que se pase que estará con el salpame, pero igual nos pone el salpame, pero igual con el móvil para darnos visitas. El móvil para darnos visitas. Tu madre es la mayor fan de Onimusa. Mi madre es la mayor fan de Onimusa, sí. Se dedica... Entre siesta y siesta a matar demonios. Con una katana. Con una katana. Mi madre tiene un montón de katanas en el pueblo, Julio. No para de recuperarlos. Ya le hemos dicho que deje de traer katanas a casa porque ya se nos está... Ya no hace gracia. Pensamos que el diógenes es por tener. El diógenes es por tener ya. Vale, pues... Ya tenemos gente que nos mira y que nos ve. Que nos odia y nos ama. Vamos a darle caña. Dale. Vale, pues... Buenas tardes, gente. Vamos a darle un poco al Onimusa Warlords. Este juego... Ya me lo he pasado, entonces... Igual voy un poco más deprisa de lo que... Iría de no haberlo jugado, ya. Pero en fin, vamos a darle. En fin, vamos a darle. Ya te estás haciendo lo interesante. Aunque te lo has pasado. Eh... Ya no va. O sea, Manosuke normal. Especial. ¿Cómo que especial? No. Difícil no lo quiero. ¿Cómo que no? Así no vas tan deprisa. Ay... Ay... Ah, no. Especial sería un traje o algo. Imagínate que el traje se ir en taparrabos. Bueno, la intro. Bueno, pues... Muy oriental. Sí. Eh... Dios. Es un juego muy añejo. Para que no lo haya jugado. Fue de los primeros juegos de la generación de los 128 bits. Al menos de... De Play. Creo que de hecho fue el primer juego de PlayStation 2 en llegar al millón de ventas. Creo que se le juego en la consola, ¿eh? Se nota... Se nota el paso de los años, ¿eh? Yo no estoy aquí para mentir a nadie, entonces lo voy a decir ya. Vi la intro y no me enteré de nada. Es que estas... Uff... Estas cosas orientales a veces son complicadas de entender. Es que... Eso son muchas larvas. Es... Es una premonición de Resident Evil 2. Seguramente. Sí. Que por cierto se parte bastante. Ah, ¿sí? A los antiguos. Sí. Sí, sí. La verdad es que... Cuando digo que no entendí la intro básicamente es porque el logo, no sé hasta que punto se aparece el logo. No. Pero mola. Siempre... Está bien. Espera ahorita. De hecho, últimamente estoy muy a poco en películas orientales. Ayer me vi mal. ¿Has visto algo? No. 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 No soy de películas orientales. No. No. Ahora porque lo veo así. Cos can roll. Lo veo así. No. No es de,"L palace". Sí. No es de condiciones que... Lo veo así. Lo veo así. No es de Look the Me recuerda mucho a los personajes de Tekken Madre mía En parte mola Esa de malo y mola Es que esta cinemática para la época tenía que haber sido la leche Si Tiene muy buena pinta la verdad las cinemáticas Para tener tanto tiempo al juego No, 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 no ¿Qué? Que bueno Al menos a mi me gusta Si yo también creo que Esperando lo mejorcito si Si esta la película de Final Fantasy No se si la recuerdas No se si la recuerdas Esa es la de la focia anterior, ¿no? Sí, sí, o sea, me sigue pareciendo una pasada el trabajo que hicieron Ya tienen mogollón de años Sí, bueno, bueno, pero hablamos de aspectos técnicos, no de la calidad de película, sí Que bueno, al fin Hay que abrir la patrón, si veis que no Vale A ver si podemos pasar esta carta, vamos a hacer un speedrun Venga De esta manera, señor Si nuestra princesa está en la caja, hay dos formas de llegar allí El camino occidental Y el camino occidental Queremos rescatar a la princesa Yuki Caeré, voy al norte Entonces, a prepararse Entiendo En la época de la play 1 Y este juego Como es un juego de transición, pues también utilizaba esta técnica Eh, no, antes Tenía el control tipo tanque Es decir, que te movías, tenías que rotar sobre tu eje Como en el Resident Evil En este Remaster Lo más novedoso que tienes es que puedes manejarlo Como veas Y cuando te mueves... Como veas, como veas Oh Si, si, si Pero muchísimo Pero los enemigos son como... Osea, no son personas Son bichos Vale, son demonios Hay dos Trabajo en el survival ¿No? Osea, si es un juego de tu favor Si Porque bueno No voy a sacar aquí tus trapos sucios, pero Nada, nada Osea, no me da miedo Porque si puedes matar a un viento No me da miedo Princess Yuki, tu señor Ninguno sin te vaya Si fuera con una cámara de fotos aquí nuestro amigo protagonista ya te daría miedo, ¿eh? Samanosuke Sí, además, si consigues decirlos suenan como súper dramático Uy Sí, pinta Vaya bicho Qué bueno el diseño Está guay Bueno, y él va Sí, sí Un mal El modelado entiendo que se ha jugado bastante Si lo jugáramos ahora mismo Samanosuke ¿Tú jugaste al original? No, no tuve el placer De hecho, esta es mi primera toma de contacto con la Sara Pues sí, ojalá Este juego creo que está exclusivamente por más... formato digital eh... por 20 pavos Con tu poder Con tu poder no te vas a destruir No te vas a destruir Te darás nuestros poderes No te vas a destruir 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 Hola, buenas tardes, Cristian ¿Qué tal? ¿Samanosuke? 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 Tú lo dices con mejor entonación que yo Pues aquí estamos, Cristian Viendo... Aquí estamos viendo a Adrián con... darle al oriental Hola, Raiden ¿Qué tal? Y ahora tienes... Sí Que básicamente nos permite absorber las almas de los demonios Es decir que ahora podemos... Es decir que ahora podemos... Los demonios... Viene... ¡Destruir! ¡All of those monsters! ¡And save the princess! ¡Se ve muy bajito! ¡Se ve muy bajito! Sí Qué lástima Portu dice que se te ha bajito A ver si lo puedo mejorar Si, ahora se me escucha mejor Que... Lo he subido todo... a tope power Yo es que te estoy escuchando por la partida entonces no puedo opinar Pero... Vale, ahora mejor Perfecto Vale, vale O sea, me he pegado un monólogo de... 10 minutos y no me habéis dicho nada Gracias, gracias Bueno, y yo hablando sola Bueno, mejor porque total Tampoco tengo nada interesante que decir Pero bienvenidos Vale, pues avanzamos Aquí se guarda Ah, ahí se guarda Se guarda y se mejora el personaje Eh... Bastante típico de la época Sí, como las máquinas de script Igual, tienes que entrar hace 10 minutos O sea, no puede ser Felicidades aquí no Ah, bienvenidos, coña, coña Y... La verdad es que este diseño me mola un montón Y de hecho, lo he hecho en falta Ojalá un juego ahora moderno Pero con esta... Con este formato de... Con este formato de fondos Es que es súper guapo Molaría Uy, como... Es que mola mucho los diseños de los enemigos Me... Me flipan Sí Estos son facilitos No ponen... Mucho problema Es suficiente para morir Pero bueno... Uy, 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 uy... Es complicado el combate... En plan... El combate... De un toque te pueden reventar o... Más que complicado es viejo... Entonces... No... No te estoy reventando un... Toque... Pero... Cuesta que... Que responda... El input, por así decirlo No es demasiado... Veloz... Y a veces cuesta reaccionar... Si me quiero defender... Pues como que le cuesta sacar la espada... Para defenderse... Pero aún así... Tienes como... El contraataque... Y un ataque preventivo... Que... Matada de un golpeo... Por ejemplo... Ajá... A ver si lo puedo hacer... Hola... No... No, no, no... No he podido, ¿veis? No lo voy a volver a intentar... Suele pasar... Eh... Ya ves como me voy a hacer ridículo... Mira, vida, vida, vida... Ah, eso es vida, vale... Si... La vida es bastante limitada... Entonces... E incluso... Las hierbas y lo que consigas... Para curarte... Tienes que gestionarlo muy bien... No tienes un sitio donde... Digas mejor la vida... Abre la puerta... He matado a todos los monstruos... Vamos, que si que tiene... Esos toques de survival... Si, si... 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 Ahí... No tienes un inventario que gestionar... Como en el siguiente... Pero... Si... Tú... ¡Ah! Sorry... We are very sorry... Please forgive us... What happened to you? They came out of nowhere... And... And attacked us... The Keep may have also been attacked... The Keep is ahead of us that way... Right... Hablo como... Un por diosero... Un traje... El historias... Realmente... No es lo más... Profundo del mundo... Pero la verdad es que... Es llevadero... Y te da ganas de... De seguir jugando más... Es decir... Que nos traigan el 2... Ya que traigan toda la saga... Hombre... Enterita... Entiendo que esto es como... La primera toma de contacto... Para ver si hay interés... Y... Si... La gente lo compra mucho... Pues igual traen el resto... Incluso... Eh... Más juegos... Porque... Sabéis que las que quita Japón... Está de moda... Si algo nos ha demostrado Sekiro... Ahora viene fuerte, sí... Ahora toca... Japón... ¿Sabéis que es muy bueno también japonés? La comida... ¿Quién? El... El hotpot... Eso es chino... Pero la comida... Bueno, da igual... Es todo... Es todo oriental... Todo oriental... La comida japonesa sí... Es muy bien... No puedes comer sushi en el juego... También al... No... Hola... ¿A cuál? ¿A cuál te recuerdas? Al... Al Ninja Raiden... Sí... El Black... Que lo tenéis en Game Pass... Eh... Fue súper bueno... ¿Cómo te gusta el oriental, Adrián? Me encanta... Que se come más... Sí... 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 Un mapa... Tenemos aquí pues lo típico... Mapas... Objetos... Puzzles... En plan de... Consigues una cosa y tienes que llevarla al otro sitio del mapa para abrir una puerta... Tenemos aquí un monje... Se llama Julio... 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 Guantelete... No hay nada acá... Guantelete del infinito, ¿no? Uh... Te estamos dando hambre... Eso es porque no pasas mucho tiempo conmigo... Porque solamente hablo de comida... Y cuando no hablo de comida... Hablo un poco de vida... Pero más de comida... O cuando no hablas de comida estás comiendo... Sí... O pensando en comer... Sí... Básicamente... Tu día a día... No es el peor día a día... O sea... No es el peor... Sí... Es el problema... En el combate... Porque si fuera un poco más hack and slash... Eh... Molaría más... Pero como tiene estos cambios de... Claro, es que... De hack and slash no... Tiene poquito... Claro, es como que lo intenta... Pero por la época... Se nota que... No pudieron darle... Creo que lo siguiente es... Yagaiden... Sí que lo mejora bastante el combate... Y ese sí que es más rollo... Hack and slash... Vale... Yo sé mucho de conseguirlo todo... Pero ya no hace falta que lo consigas todo... Porque ya te lo has pasado... Tienes un toque... Siempre me pasa... Venga, vamos a hacer el speedrun... Orbe del rayo... Hemos conseguido la primera magia... Anda... Cada magia tiene un arma asociada... Esta es como... Como lo que tenía antes... O ya una katana... Y la katana suelta rayos... O... O como... La katana... No suelta rayos... Pero hay esa magia... Que sí que... Que es de rayos... Ah... Vale, vale, vale... Interesante... Vale... Esto es un puzzle... Que se soluciona de alguna forma... Uff... Que de Capcom es esto... Vale... 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 Es muy Capcom pero mola... Sí, sí... A mí me gusta... Personalmente sí que me... Me gusta... Sí... Le aportan el toque de... De variedad en la... En el juego que hace falta... Vale... Estamos acá en el castillo... Un cofre... Joya mística... Joya mística... Lo que hacía era... Nuestro es el minuto... El minuto es bastante añejo... Pero... Es castizo... Como no tiene sentido... Es castizo... Es castizo... Es castizo... Como todo en la vida... Como todo... Para mí todo es castizo... Vale... Este cofre... El típico... El típico... Ahí va y esto... Tienes que... Que poner una solución... Sí pero esta... Yo lo he buscado... Lo he buscado... Lo encontré... Gracias a... Pues a un colega... Se llama Google... Pero... Quién sabe... Igual hay gente que le quiere dedicar más tiempo... No tengo ni idea dónde se saca la solución... La verdad... Y aquí tengo mi otra partida... Me duró 3 horas y 10... O sea... Ya veis que es bastante... Entonces existe... En Google está muy fácil tío... Ya te lo digo... Desistí... O sea... Me pierdo yo solo... 3 horas y 10... Es bastante cortito... De hecho hay un logro por pasártelo... Menos de 3 horas... Es muy cortito... Pero que bueno... Si eres... Poco mañoso... Te puede durar unas 4 o 5 horas... Vamos a guardar... Por si acaso... Y este grano en el culo... Es lo que tienes que... Tener cuidado con... Con la magia... Con la magia... Porque reacciona tipo de magia... Si tienes activado rayo... Pues... Se abre con rayo... Pues es... Es un buen momento para recordarlo... Sara... Si... Es cortito... Lo bueno es que el precio está ajustado... O sea... La verdad es que yo prefiero juegos así... Ahora... Cortos... Porque me estoy estresando... Todos los juegos te duran... 50 horas... Como si yo quisiera pasar 50 horas... Haciendo... El culo de un caballo... Puyitas... Puyitas... Que me ha pasado... Ahora vamos a ver... De vez en cuando si que vienen bien... Este tipo de juegos... Porque te dan un descanso y... Te dan más ganas de jugar... Si... Digamos que todos son bienvenidos... Yo lo que quiero decir... Ahora estoy... Antes del Kingdom... Que ese juego pese a ser largo... Le tengo ganas... Porque... Quiero saber el destino de Miki... Que si muere... Una vez... Yo el de Donald... Y... Quiero jugar a juegos más bien cortitos... Uy, uy, uy... Llego el culo... Eso me pasa a mi... Ya... Me he comido tantos robes... Porque intentaba hacer el contraataque... Pero el input... Le he costado un poco... No le he comido el truco... El Tom Rater... Me he dejado de las tres temporas... A ver si me lo paso... Pero tengo ganas... Pero me da pereza... Un juego pero... Uff... Algo me falla... Un truco para los... Recién llegados a este juego... Descubrí tarde... Eh... Que a veces... Compensa no matar a los enemigos... Y saludar de ellos... Huir... Claro... También como en el Resident Evil... Sí... Porque como los recursos son limitados... Y la vida pues... Claro, claro... Me gusta mucho conseguirla... Solo salves... Eh... Eh... Amarillo... Si veis que no me salen demasiado... Mira... Cristian por aquí también es un... Un fanático de las... Un fanático de las... ¿Es un coño hay que enojar? Bueno saberlo... La semana que viene haremos stream... Nada más caigan mis pezuñas... Mis sucias pezuñas... Eh... Ladra y caña... Y... Lo veréis... Sale el martes, ¿no? El 29... El 29... Me apuesta es que Sora muere... Yo no lo creo... La verdad... No... No... Yo tampoco... Pero... ¿Para qué lo dices? Yo con Bertoy Story... Ya me confondo... Me confondo... Riko muere... Pues seguramente... Seguramente... ¿Otra vez, Pulido? Alguien tiene que morir... Si no... Esto no... No valga... Eso es la magia... Eh... O... La magia de la muerte... Está guay... ¿Los enemigos son variados? O... Porque ya veo que se han repetido variados... Si... Son variados... O sea... Parece mentira... Porque estamos viendo muy pocos... Pero luego hay un montón de tipos de enemigos para... Para un juego tan directo... Este se llama Julio Saur... Pues está ahí arrodillado... ¿Qué le pasa? ¿Se va a mover o qué? Eso es porque lo hemos salvado... Si le salvas y le da tiempo... Pues... Nos da una hierbecica... Que bien... Porque considera que una hierba... Nos va a hacer felices... Que amistoso... Con la hierba... Te va a hacer... Claro... Vale... Mira... Aquí está... La... La cosa... Un beso seco... Vale... Necesito algo para poder bajar... Y las animaciones... Las animaciones... Las más rápidas... Las que no existen... Carentes... Entonces hemos cogido... Una escalera... Y las vas a utilizar... Tienes que fijarte un poco en el texto... Pero normalmente no son puzzles... Especialmente complicados... Creo que no me he llegado a quedar atascado... Demasiado... Y si lo he hecho... Lo he buscado en Google... Como buen... Millenial que soy... Muy Millenial... Muy Millenial... Mira... Un puzzle de estos que no se pasan... Vamos a mejorar algo... Lo vemos... Creo que no me va a dar... No me va a dar... No... No me va... Guardamos... Porque... Ahora... Viene... Lo que os estéis imaginando... Nada... No... El primer boss... No sabía que humanos... Podían ser así... ¿Dónde está la princesa? Mmm... Aquí vais a ver... El primer enfrentamiento... Conocer a... Un boss... Que... De estos que recuerdo... Que tiene como... La misma sala... Como cuatro planos distintos... De... Enfrentizados... Enfrentizados... Costaba un poco... Mirad... Aquí está... Esto es... El problema es que... Cuando te cambia de plano... El esquema de control cambia... Entonces... Si tú te estás moviendo recto... Pues igual ya no te mueves recto... Y te mueves a la derecha... Lo bueno es que te van dando... Eh... Cositas... Te pegas... Eso azul es... Magia... Se lo puede todo eh... Madre mía... Vaya bitch... Si... Si... Está bastante rotuna... Uy... Recuerda... Esquiva... Te lo recuerdo... No lo ha recordado... Tanto... Como debería haber... Ha sido culpa... Ha sido culpa mía... No, a ver... Eh... Vamos a poner el modo cheat... Que es... Tomar una... Hierba... O una medicina... Oh... O sea... Tienes... Cosas para curarte... El problema es que no hay demasiadas... Vale... La maestro de rodearle... No de nada... Vale... Tienes que atraerlas con el orbe... Y le tienes que dar el B... Uh-huh... Que si no se... Se van... Y ganan... Tienes que atraerlas con el orbe... Y le tienes que dar el B... Uh-huh... Que si no se... Se van... Y ganan... El control tanque... Es lo que estaba pensando... Tío... Cuando me pase el juego... Imagínate... Esto en la época... Cuando encontré el tanque... O sea... Porque da la casualidad... Que no me ha dado orbes... De magia... Si no hubiera caído... Mucho antes... Aquí lo tenemos... Si es más fácil... Igualmente... Pero aún así... Se nota... Se nota que es distinto... Por la época... Pero en fin... Es habituarte... Igualmente... Que no haya jugado nunca... Un juego de este tipo... Aunque le cueste... Se lo recomiendo... Por lo mucho que le va a aportar... Como jugador... En plan de... Lo que ha evolucionado... La industria... Nunca es tarde... Vale... Un bonito sitio... El pasillo... Decorado... La mejor decoración... La verdad... Están dudando entre... Esqueletos o animales... Pero... Esqueletos... Al final... Mmm... ¿Qué es esto? Este es un tío malo... No... ¿En serio? Parece Alien... Te lo juro... Por Snoopy... Parece Alien... No... No... Es la de Alien... Y Mars... La película... De quien parte... Este es Julio III... No... 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 Nobunaga... Nobunaga? Nobunaga? Es el tío de la intro... Que había muerto... Con una flecha... Y luego estaba tan campante... Que no... Nobunaga... 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 ¿Qué es eso, por dios? Eso no se come, ¿no? No me acuerdo. Ah, sí. Te lo pone como muy tal, pero realmente este mito es de los gafitos. Tiene tentáculos. Ah, eso divide. Es como una hydra. Vamos allá. Uy, 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 uy. ¡Ahí está! Esto es lo que te pasa con todos los bosses, que te lo piensan como súper desafiante, pero luego no es para tanto. El lorbo de fuego, la segunda magia. Cada magia va asociada a un arma y esta espada es mi prefe, la verdad, es la que más me gusta del juego. ¿Tu prefe? Sí, mi prefe. ¿Ya vas a hacer mi bullying? No, no, no. Este es el típico espadote. Realmente mola porque... Ah, está chulo, está chulo. Bastante rápido. ¿Esto es otro puzzle o qué es? No, de hecho aquí ya hemos acabado. Porque en la sala del boss había una puerta de salida que no estaba rota. Que tenía un árbol de fuego. Otro bicho. ¿Ves? Este ya está acá. Por esto me gusta porque enseguida te los cargas. Puedes mejorar las armas y la magia. La magia realmente son los orbes. Para los orbes. Oye, oye, Julio. Los bichos no hacen nada pero hacen todo. El control es... añejo. ¿Ya lo veis? Se lo ha hecho puesto un poco. Pero también se echa la imaginación. Esto es como los juegos de la NES. Echa la imaginación y rellena los burgos. Vale. Sí, Christian. Se parecen a los de Devil May Cry bastante. De hecho lo estaba pensando. Al ser demonios, claro. Que de hecho Devil May Cry también es de Capcom. De Capcom. Sí. Pero... Que Gina Funia no estuvo en el desarrollo. De Devil May Cry. Fue... Fue... El de Platinum. Pero él se despertó en gente japonesa. Japonesadas, ¿no? Japonesadas. Exactamente. Se le acabas de pasar dos veces al juego. Puff... ¿Vos sí que lo has tenido ganas, sí? Así que conseguiste el logro de pasarte lo menos de tres horas. Que es él que tiendiga. Pues seguro que lo tiene. No, realmente no. Porque imagínate. Es esto. Pero sin matar a los bichos. Porque no hace falta para nada. Pero no te aporta experiencia. Sí, pero luego hay un logro por no mejorar nada. Ah, que hay un logro también por no mejorar nada. Porque matar, matar, te hace falta matar con los bosses, realmente. Al final ya cuando vi que era más óptimo no matar a nadie, pues lo ha matado a nadie. Wow, como mola el ataque de esa espada. Sí. Ahí con el fuego. Eso era la magia de fuego. Estos bichos te roban los hombres. Se los comen. Sí, dale prioridad tío, si esto te lo pasas en un par de días. Me duró dos o tres días en el juego. La verdad es que lo he echado en falta. Ah, matando a la peña. Yo maté a peña al principio y luego también, pero ya quería ir al final. Y ese iba a tope. Al final era un speedrunner de la hostia y no lo sabía. Pues no. Me costó un poco menos que a vosotros. Vale, ya estamos en el castillo. Ya me ha salido el nombre del... Me recuerda, me recuerda la mansión de... Ah, ¿cómo era? El de hoy me quería ir a Camilla. No me salió. Me recuerda... Está diciendo que me recuerda a la mansión del Resident Evil. Cuando... Cuando... Sí, pero es que se... Se marcha un montón. Es verdad que aquí tienes que darle muchas vueltas a todo y ir a zonas distintas dentro de la misma mansión. Mola bastante. Por eso de ahí que se parece bastante al Resident Evil. Si os gusta el Resident Evil seguramente este os... Es por ejemplo la que sirve más enemigos. Me interesa matarlos, ¿no? Fuera. Y... Me costó un ahorro. Pero por lo menos aquí no tienes que agarrar balas. Sí. Eso es lo bueno, es como Resident Evil pero... Con melee. Vaya cacho de espada. Sí, ya que mola. Parece Power Rangers. Sabanoshuke Akechi. Sabanoshuke. Dime, Samunusuke. ¿Estás interesado en servir a nuestro clan? Hasta luego, Fortu. Hasta luego, Fortu. Gracias por pasarte. Adiós. Chao. No sirvo a nadie. Mi vida es mi y es mi solo para comandar. He he he. He he he. La verdad es que no tengo ni idea de quién es el... El actor este. Pero en el... En Musa 3 sale... El actor este de francés que salía en Wasabi. Ni idea. El nombre. Pero ese es conocido. Son tus japonesadas. Hay un logro para absorber el arma de un pez en el lago? No lo sabía. Genre no, ese. Ese, ese, ese. Me salía el nombre del tío. Genre no. Se iba a decir... Se iba a decir uno de nariz grande, pero... No. Uy, uy, uy. ... Una cosa que me rayaba mucho este juego cuando jugaba es que te ves todo esto con este dinero lleno de cadáveres. Y de repente, al par de horas, te ves un soldado vivo en el comedor, en plan, ¿de qué haces? ¿En el comedor comer? Por ejemplo, este niño, ¿qué hace vivo? Pero bueno, eh... ¡No! ¡Eso ha escondido y he sobrevivido! ¡Eso no es verdad! En el juego también manejas dos personajes, esta chica también la manejas en algunas secciones, en algunos bootlegs y en algunas zonas de combate. Para que le da un poco de variedad en estar manejando siempre el mismo, tío. Pero protagonista... El 80% del tiempo es el que estamos llevando. ¡Samanosuke! ¡Samanosuke! Madre mía, parece que se le van a salir los ojos de la cara. Sí. Ha pasado un momento de tensión, eh. El pobre. ¡Sí, mirad! ¡Qué ojos de psicópata! Es que... Ah, pues se le han quedado muy abiertos. Sí, claro. Ha tenido ahí un problema. No se puede negar. Buah, es que ahí no los ves. ¿Venís? Claro, ese es el problema con... Con esto, tienes que quedar un poco a ciegas. Sí. Y por aquí hay un montón de puertas de habitaciones que parece que se acceden en el escenario. Pero aquí están. Sí. Vale. 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 La primerita. El arco. También hay libros que puedes coger por ahí. Cogí casi todos, pero descifran cosas. Me imagino que tiene que ver con los puzzles de los cofres que hemos visto antes, que me niego a hacer y he buscado en Google. Sí, porque tenía los mismos símbolos. Lo que pasa es que el arco en este juego no me parece lo más manejable del mundo, así que iba con la espada, a no ser que me hiciera falta, pero algún enemigo que está lejos. Lo típico que bajas abajo y habrá pasado algo, habrá que ayudar. Eso también mola, que son detallitos que mola ver en un juego de la época. Creo que se puede bajar luego en otro... ¡No tenías que romperlo! ¡No me digas eso! Pues se ha roto. Sin querer. No, si lo roto ha caído, hay una cosa abajo. Makes sense. Estos randes me ponen muy nerviosos porque no sé cómo matarlos. Son tochos. Uy, 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 uy. Uy, me has deshecho. Cenizas. Tómate unas hierbas. No apoyamos para nada el consumo de hierro. Pues en los juegos de Capcom sí. Los juegos de Capcom sí. ¡Uh! Ahora hay soldados también. Además tenía que hacerse todo el cubo, bueno. Los dejamos ahí, que jueguen. Se lo ha pasado en pipa. Vamos a pasar de nuestros amigos, ¿no? Toma, dificulta. Obviamente cuando el juego es todo de primeras no voy tan directo, pero como ya me lo he pasado, pues me permito él ir más deprisa. Para ver las partes importantes y las partes importantes. La parte, por ejemplo, a ver, aquí tenemos dos huecos. Tenemos la magia de fuego. Necesitamos activar el segundo. Vale, eso hay que mejorarlo solo. ¡Uy! Eh, problema con esto. Este. Lo vais a ver ahora seguramente. Ah, pues no. Vale, en caso de que no tuviera suficiente, me tocaría farmear. Ah, sí. Ah, sí. Me estás dando malas noticias. Has dejado ayer a esos pobres soldados con medicina y una joya. Tío, hay que... Alguien tiene que morir, no lo pongo, que solamente hay demonios. Hay que economizar el tiempo. Claro. Vale, aquí tengo una parte, manejamos a la chica de esta. ¿Qué? Cuatro años atrás, sus padres se mataron en la guerra. Princesa Yuki se encontró a la sola y lo llevó al castillo. Así es. Y también he escuchado que la princesa Yuki lo levantó como si fuera su propio hermano. Anda, mira, si salvas a todos los soldados del juego, te dan un logro. Lo que se puede hacer es que me quedo en el castillo para salvar a princesa Yuki. Bueno, pues es tan raro. Bueno, pues esto no lo vamos a conseguir. ¿Qué sucederá? ¿Qué? ¿Qué sucederá? ¿Qué? 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 personaje. Sí. Muy de la época, ¿eh? Sí. Ha sido mágica. Había estos que no tocaba. Ya, pero realmente no son muy cazalogros, porque me estresan. Prefiero jugarlo a mi rollo y ya está, sí. Lo tengo como muy fácil para conseguir un logro sí que lo... pero por lo general no le pese mucho. A mí me pasa igual. Es que además luego lees ciertos logros y son una auténtica locura. Claro. A mí no me merece la pena, la verdad. Yo prefiero disfrutar del juego sin estar mirando los logros y que salten los que tenían que saltar. Y ya está. Exacto. Bueno, pues ahora vemos la armadura sagrada que me la ve aquí que me lembraba. Que básicamente es una armadura que realmente no sé si... o sea, imagino que te da más tradición. Pero... Más que nada por este otro. Si es una armadura sagrada queda muy poco. Tenemos que acceder las velas. El problema aquí es darle a las velas con ese control. Sí. Parece un poco complicado. Lo bueno es que tenemos aquí un perfil de magia infinito. Un puzzle. Este... 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 Ahí va. ¿Hola? Sí. Vas alternando. Y cuando estamos por ejemplo, en una posición de estas como la que estoy yo, se abren las que están... de los suma, mejor dicho, y las que, por supuesto, las de diagonal. Vale, vale, vale. Vale, vale, leo, leo. ¿O no? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Parece que estar en caja. ¿Hay una manera de salir de ahí? ¿Estás bien? Salmonosuke, espera ahí. Te ayudaré. Vale, aquí hay otro puzzle que, sinceramente, no recuerdo muy bien cómo se pasaba. Recuerdo que me lo pasé. Vale, tenemos que colocar esto ahí en medio. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada. Ensayo error. Ensayo error. A mí este tipo de puzzles sí que me gustan mucho. A mí me gustan, pero no cuando tengo tiempo. Ya, eso sí. Vale. 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 Mal, mal, mal. Tensión, tensión. El momento más tenso de toda la partida. Y de mi vida, diría yo. No hace falta demonios. Un puzzle con una flor. Ah, pero estas cosas sí que hay que dedicarles tiempo. Sí, no, la música es lo peor. Es muy interesante. Ah. Vale, vale, no lo voy a conseguir. Lo estoy viendo en él. Arr, qué rabia. Sí. Sí. Es cuestión de eso. No, sí. No, sí. Ay, capítulo. Ay, no, nos odio los puzzles estos. al traste pues nada por lo odio aventura termina aquí aquí he intentado ha intentado pues si os parece lo vamos a dejar aquí ya habéis visto mi fracaso y mi lloro mi colega oh ese es el mejor de todo el juego así soy yo así soy yo realmente es una mezcla de golem cuando Alejandra está trabajando yo la miro así si no me pone ya me he acostumbrado ya no me pone nerviosa bueno chicos pues lo vamos a dejar aquí así que nos despedimos y nos vemos con el siguiente stream que no sé cuál será si no nos veremos con el kingdom la semana que viene seguro así que nada muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde así que nos vemos otro día muchas gracias chicos hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.